Carlos Vigarais se lesionaba en la primera parte del encuentro de la jornada. Ese Zaragoza-Cádiz, el único invicto de la categoría contra el todopoderoso líder de la Liga Smart Bank. Carlos Nieto tuvo protagonismo desde el carril. Se colocó en el derecho también Raúl Guti con la entrada de Kitian. Pasó a una zaga de tres centrales. El equipo de Víctor Fernández, de nuevo Carlos Nieto. Fíjense en el cohete que pega en el larguero de la portería de Alberto Cifuentes. El Cádiz que venía de tumbar a Almería y Huesca en los últimos siete días. Y también el Choco Lozano vio portería frente al Zaragoza. Son tres dianas para el Catracho en los últimos siete días. Las tres a la postre para darle el 9-9 al Cádiz. Prolongó Juan Cala al córner de Alex Fernández. Y ahí estaba el 9 para anotar su tercera diana de la temporada. Llegó el 0-2 en el minuto 80 tras un contraataque que no pudo finiquitar Iván Alejo. Salvi para Alex Fernández y Nalo Mesa que precisamente sustituyó a Choco Lozano. Ponía el 0-2 en el minuto 80 de partido. El Cádiz que se convertía en el primer equipo en tumbar a un Real Zaragoza que lo probó. Sobre todo desde la larga distancia. Ahí vemos esa aproximación de Luis Suárez en el minuto 90 desde la falta. Incluso tuvo el tercero Iván Alejo con un tiro que detuvo Cristian Álvarez. El Zaragoza que encaja la primera derrota de la temporada. El Cádiz, atención, que suma 25 de 30 puntos al término del encuentro. Zaragoza 0-Cádiz 2.